Después se fue, mire lo que hace esto, y aquí necesito después tu versión, o sea tu interpretación, lo mata, ve que se muere de inmediato de un solo balazo en el tórax, toma a su hija de ocho meses y se va a dormir con ella, y duerme, se va a acostar, así como que no puede más, y es como que colapsa y no dice que necesito, necesito dormir, y toma a su bebé y se va a acostar y se va a dormir, y duerme. ¿Cómo en pascas y cómo se puede ser un descanso para ella? Ya, 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 ya voy a volver con la carta. Como liberada. Y deja el cuerpo en el sillón, absolutamente, y es donde quedó tirado. Ya la mañana siguiente, a eso de las nueve de la mañana, dice ya, pues tengo que deshacerme del cuerpo. Y como parte de los instrumentos que había comprado, algunas cosas para cortar huesco y todo lo demás, tiene un cuchillo como sierra y comienza a desmembrar. Como ahí que está sangrando mucho, agarra una olla que había comprado de 50 litros, donde iba a cocinar harto, harto, harto con huesillo, solo huesillo en realidad, y tira ahí los pedazos, parte del brazo, las partes más pequeñas, y comienza con agua a cocinarlo. Empieza a salir un olor, empieza a ver que la sangre no deja de brotar por estas partes del cuerpo, y ¿qué es lo que hace? Agarra los brazos, la cabeza, lo embete en una bolsa, y el tórax, las piernas, los pies en otra, y lo saca del fuego, lo saca de este fogón, de este caldo que está haciendo con su marido, en este caso, ya muerto, ya desmembrado, y agarra un auto, que era el suyo, ¿cierto? Y lo mete en bolsa para ir a dejarlo a un río. Pregunta, antes de continuar con lo que sigue de acá en adelante, ¿ella cómo se va a dormir y puede dormir? Es que es distinto al asesinato que comete un psicópata, como los que hemos hablado antes, que tienen todo planificado, todo armado, entonces, cuando tú matan, y al tiro se saben cómo deshacer del cuerpo, y al tiro se dedican a eso, y qué sé yo, esa noche la pasan en eso. Ella no, ella yo siento que venía viviendo una situación de tanta adrenalina, y de tanta angustia, un cansancio emocional, pero tan fuerte, que aquí ella lo que vivió fue un shock emocional, que existen los shocks emocionales. Cuando tú no sabes ya cómo reaccionar, ya la cosa es terrible, te supera completamente, y puedes llegar a cometer un acto terrible, como el que hizo ella, porque lo mató, también fue terrible, independiente de lo que haya hecho él, y descansó. Como una sanación, como una alegría. Como que se liberó, es como cuando corres, 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 y paras. Yo te agradezco, Carla, por eso es que yo le daba vuelta, mira, a ver, quiero que me entiendan, como persona, yo a esta altura, insisto, puta, bueno, mató a su hombre, lo mató, lo desmembró, lo cocinó, pero yo escucho todo lo que pasó para atrás, y más allá que ella, que era una mujer abusada, que ella no se sentía poca cosa, no sé, a mí me da una pena enorme ella, o sea, pero bueno, yo la compadezco tremendamente, y yo por eso estoy arbitrariamente, súper subjetivamente, como usted quiera, cosa mía, tanta hay de parte de ella, que no entendía cómo se fue a dormir, y ahora me queda claro, está tan cansada de una vida de mierda, una vida de mierda que le tocó, años, imagínate, que cuando mata a este hombre, finalmente dice, se acabó, el cuerpo es como, respiro, tengo sueño, ahora voy a hacer lo que quiera, ¿qué quiero hacer? Algo que me veré con suyo, voy a descansar, voy a dormir. Yo siento que, esto a todas luces, y todos lo sabemos, sigue siendo un asesinato, nosotros en ningún caso, no estamos abanderando, ni casi llevando una bandera de lucha, de que, ah, qué bueno que lo mató, digamos que somos personas adultas, y entendemos que, bajo ningún punto, no hay ninguna justificación, que nosotros, menos como programa, y como persona, o sea, justifiquemos algo así, sin embargo, entiendo, y todo lo que hemos conversado está acá, o sea, acá hay un historial, acá hay un antecedente, y no precisamente, que la favorezca a ella, sino que, ella vivió, como una mujer sometida, como una mujer abusada, de forma física, psicológica, sexual, y económica. Agradezco la explicación, y para que no quede duda, quiero decir lo siguiente, ¿por qué no justifico? Porque, si es que alguien, por ejemplo, en estos momentos, estuviera viviendo una situación similar, o, mucho menos, pero parecido, aquí no estamos dando que haga esto, no estamos dando esa idea, te vaya, denuncie, hacer que sea un grupo, que la contenga, y que le diga qué hacer, yo simplemente estoy diciendo que, más allá de que ella haya asesinado, no su hombre, es por ello que conocemos su historia, solo que, lo que tuvo que vivir ella antes, no estoy metiendo el asesinato, acá en el cuento, a mí ella me da mucha pena, por todo lo que tenía. Y que, perdona, seguramente, los dos escenarios, el blanco y el negro, o se moría ella, o él, casi, o es tu vida o la mía, en algún minuto. Debería terminar un crimen igual. Exactamente, es un escenario súper complejo, pero es bueno saber, y tener toda la información, la antecedencia. Por supuesto, ahora, ojo, quiero dar un dato más, ella, no es que, como decía Carla, ella no planificó esto, ahora, ¿cómo se le ocurre desmembrar el cuerpo, meterlo a una olla y cocinarlo? Claro. Que no era tan idea tan loca, porque es la forma, cuando tú tratas de recuperar huesos, para la escuela de medicina, se cocina la carne, es como soltarle, la carne, para que quede, digamos, el huesito blanco. Para que se expreca nervioso. Ya, ella sacó esa idea, del caso de informe especial, de Hans Pozo, perdón, del programa Mea Culpa. Ella ve, así como ve cualquier dueña de casa, el programa Mea Culpa, y ve el caso de Hans Pozo, y dice, ah, voy a hacer eso. Pero lo hizo después de que descansó, y se fue a dormir, después de la explicación que le da a la Carla. Ella cuando empieza a enmembrarlo, ¿está consciente de lo que está haciendo? O está, o perdón, voy a ir un poco más lejos, o está con un cierto placer también. Porque me imagino que hay muchas cosas, debe ser como un tren de emociones, después por la cabeza, ¿cachai? Sí, tenemos eso, Carla, porque para que lo complementes tú después, porque vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarra las partes, agarra la cabeza y el torso en una bolsa, el otro agarra unas piernas, unos brazos, lo que se alcanzó a cocinar, lo mete en otro, lo mete atrás en su auto. Imagínate ya, su autito, que también se había podido comprar guantes, juro que, ¡ay, pobrecita! Ya, ¿y qué es lo que hace? Atraviesa la región, sale de la región, sale de Molina, y va a ver a los suegros. Ah, mira. Ah, va a ver a los papás del hueón que lleva desmembrado en la paleta. Ya. Y va a dejar a preguntarle, ya con la intención de sacarse el pillo, le dice, oye, han visto a Claudio para acá porque hace tres días que no llega a la casa. No, va a nada, tomatecito con ellos, ¿cierto? Dice así, oye, ¿tú cómo has estado bien? ¿Y cómo han estado ustedes? Máme, él te sabe cómo es su hijo, toda la guada. Ya, filo. Tomate, toda la cuestión, dice, y sigue. Y ahora, continúa con su plan. Ya tiene su cartada, fue a preguntar por su marido como que lo andaba buscando. Claro. Llega a un río, que era la idea, agarrar esta bolsa de basura y traerle un río. Y cuando llega al río, oh, pobrecita, ella comienza a pensar, ¿qué hice? ¿Estás bien esto? Yo no soy así. Está mal. Debería entregarme, dice ella. Esto era el crimen perfecto. ¿Saben por qué la pillaron? Porque ella se fue a entregar, güey. Ella agarra la fuerza, la saca del río, la abstenía a la orilla pensando, la vuelve a meter al auto, va a hablar con su hermano. Y su hermano le dice, hice esto. Y yo pienso que era entregarme. Y su hermano, que fueron los que colaboraron junto con su madre en el entierro, en la sepultura, de la hijita que vivió cinco horas, le dice, es que esta es lo correcto. Anda a entregarte, yo te acompaño. Súper decidor, por cierto, porque significa que ella tuvo culpa. Exacto. no es un asesino típico que podríamos tender. Claro, no es antisocial. Fabián Valdés es su hermano. Así es como él comenta aquel instante. Atención. Dice Fabián, hermano de Rosana Valdés, la cara que tenía era de otra persona. No sé, no era ella. Ay, Dios mío, fue terrible. Me dice, ayúdame con los niños, el Juan Ignacio, que era el de 13 años, y la Claudia, la hijita que pudo vivir. Cuídalos, que estén bien. Me dice además, quiero entregarme y yo le digo que sí. Es lo primero que tienes que hacer. Entrégate.